Las consecuencias de los incendios forestales en la provincia de Imbabura motivaron al Cuerpo de Bomberos de Ibarra a trabajar en una ordenanza que permita controlar estos flagelos. El señor alcalde me ha pedido que preparemos una ordenanza para el control de lo que es quemas, de lo que es carbonerías, de lo que es instituciones, de empresas, fábricas que lógicamente trabajan con calor y fuego. Es que el saldo es alarmante. Más de 2.400 incendios declarados y 3.500 hectáreas consumidas, lo que requiere una intervención rápida para evitar que vuelva a ocurrir. La COTAD establece claramente las competencias y es una competencia municipal poner una ordenanza que mitigue estos riesgos. Adati señala que el documento estará listo en las próximas semanas para el análisis del Consejo. De manera que vamos a elaborar esta ordenanza y ya estamos trabajando en ella. Espero poder entregar esta ordenanza al ingeniero Jorge Martínez como alcalde en este mismo mes. En la normativa también se regulará toda actividad que implique la generación de fuego. Estas mismas fábricas de ladrillos donde estamos trabajando con fuego, con chispas, en las mecánicas estamos trabajando permanentemente con fuego a través de sopletes. Aunque reconoce que habrá que hacer excepciones, principalmente le preocupa las quemas en los cañaverales. Lamentablemente, por ejemplo, estos cañaverales nos tienen el ojo a nosotros, sin embargo sé que están debidamente autorizados por el Ministerio de Ambiente, pero si se van a autorizar tendrán que pedir nuevamente el permiso respectivo, hacerle conocer al cuerpo de bomberos y el cuerpo de bomberos tendrá que ir a revisar cómo lo hacen, ¿no es cierto?, y estar vigilantes. Los valores que se establecerían como sanciones buscan frenar la generación de incendios. Lógicamente se van a aplicar multas desde leves, graves hasta muy graves, con multas muy, muy fuertes, muy representativas para poner un precedente. Una vez se apruebe la ordenanza, espera detener lo que denomina la prepotencia de algunos propietarios de terrenos. O sea, aquí se hacen cosas que están prohibidas de ley, ¿no es cierto?, pero finalmente se hacen porque a veces hay esa prepotencia. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.